Y yo me voy ahora a CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. Vamos a hablar con su director, Oscar Jiménez, con quien seguimos recorriendo toda la cantidad de patologías que pueden ser tratadas y mejoradas con el cannabis medicinal. Hoy nos vamos a referir a la epilepsia refractaria. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, si hay una patología en el mundo entero donde existe evidencia científica suficiente que ha demostrado una mayor efectividad en el abordaje de esta patología, es el resultado que da el cannabis medicinal. Ahora, ¿qué ocurre? Que siempre decimos que el cannabis actúa de mejor manera cuanto más preventivo seamos en el uso del cannabis. Es decir, ante la aparición de las primeras manifestaciones, es conveniente concurrir a su profesional médico y tratar específicamente de utilizar el cannabis en forma complementaria a los medicamentos convencionales para mejorar el resultado. Al día de hoy, quiero marcar una diferencia entre lo que sería la convulsión, la epilepsia y la epilepsia refractaria. Digamos, en este caso, nosotros tenemos acá en la República Argentina una ley que no está en pleno funcionamiento pero que sí reconoce una patología en particular, es justamente la cobertura de cannabis sobre la patología de epilepsia refractaria. Y epilepsia refractaria es sinónimo de mamá cultiva y es el movimiento de las madres que ha permitido en la República Argentina que esta sea la patología reconocida en nuestra ley. Porque además, esta patología tiene la evidencia científica a nivel mundial por los resultados obtenidos en otros países con la misma característica de paciente. Pero en realidad, ¿qué es la epilepsia refractaria? La epilepsia refractaria es que cuando un paciente ha recorrido durante años o transitado, digamos, el uso de la medicación convencional y los tratamientos convencionales y no ha obtenido el éxito o satisfactorio para ese paciente, entonces pueda recurrir al cannabis medicinal y el cannabis medicinal lo va a ayudar en transitar o mejorar esa calidad de vida que a veces hablamos. Pero acá quiero hacer hincapié en algo, es importante de que un paciente no llegue a ser refractario, sino que en realidad lo podamos colaborar con él en forma complementaria, como dije, pero anticipándonos al no éxito de las terapias convencionales, sino que complementar las terapias convencionales para lograr el éxito en el menor tiempo posible, evitando así los deterioros que lamentablemente produce esta enfermedad. Hemos visto casos de familias cuyo hijo o hija quizás están padeciendo crisis de epilepsia. Estas crisis se repiten numerosas veces en el día y verdaderamente estas familias no tienen paz. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecerles a través del cannabis medicinal? ¿Distanciar esas crisis, disminuirlas? Bien, por su acción en nuestro sistema neurológico, hay una sustancia particularmente del cannabis que se llama CBD y que cuando esa sustancia está en estado puro, ¿qué haces ahí con la concentración adecuada? Esa es la sustancia que tiene el mayor índice de desactivación del paciente. ¿Qué pasa con el paciente epiléptico? Es un hiperactivado. Entonces, necesita de la mayor concentración de la desactivación del cannabis para lograr neutralizar esos efectos o equilibrarlo emocionalmente. Entonces, vuelvo a repetir, lo importante es tratar de solucionar el problema lo antes posible porque lamentablemente cada vez que un chico convulsiona, no solamente convulsiona y es realmente dramático para los padres sino que en realidad al perder neuronas en ese proceso convulsivo evitamos que o pasa que el chico no se va a desarrollar concretamente y no va a tener la actitud de un chico normal. El cannabis medicinal ya ha demostrado la efectividad sobre este tipo de pacientes y por lo tanto es importante la presencia del cannabis en forma complementaria en los tratamientos de epilepsia, convulsiones y epilepsia refractaria. La respuesta concretamente es sí. El cannabis ayuda a esta patología claramente y soluciona, diría que, la vida de los padres también porque lamentablemente es una enfermedad condicionante, social. Bueno, muchas gracias Oscar, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse para obtener una entrevista, una consulta gratuita. Estamos acá en Calle Entre Ríos 673, solicitar por favor turno previo al 153-145-644. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Oscar, bueno el teléfono entonces de Semesec 153-145-644. Nosotros continuamos con más Televida.